Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil. La que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. La que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. La que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. La que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Princesita rubia de marfil, ¿dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tus flores muertas muere mi ilusión y escucho el ecotero de tu voz. Es como un susurro sin cesar, quedo despertando mi ansiedad. Es mi fantasía, nunca te volví a soñar, de nuevo soy feliz con tu cantar. Un cariño y un clave para enojar, para el querer. El clave le da ilusión, mi corazón rojo punzó. Y la tarde fue muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clave, solo el clave lo que quedó. Es mi fantasía, nunca te volví a soñar, de nuevo soy feliz con tu cantar. Un cariño y un clave.